Baila con guacón, ponte otra vez ¿Cuál te digo? Este robo no baila, este robo no baila Dime que este robo no Baila con guacón Me acabó el de decirlo Baila con guacón, una Garrett Larifigni Marichigni que la bajen LA bala LA BALA Es命 Sigue en lobanequielrando La bala es la bala No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos ¡Oye, oye! ¡A mí qué pena, no lo aguantó! ¡Oye, oye! ¡Agua, agua! ¡Ay, espérate que tengo... ¡Tácasela! ¡Tácasela! ¡Oye, mi papi! ¡No! ¡Vamos atrás! ¡No, dale! ¡Llegaron ahora, está bien! ¡Ya, está bien! ¡No vuelvo a ver la música! ¡No vuelvo a ver la música! ¡No vuelvo a ver la música! ¡No, tío! ¡Todo grande, redobles! ¡Nos volvemos, la sota! ¡El redobles con la R! ¡Ole R! ¡De doblada! ¡Bueno, ya! ¡Doblado la boca! ¡Vrrrrrr! ¡Aoooooo! ¡Vete! ¡Vete que estás enfermo! ¡Vete que estás enfermo! al grado de goma al grado de goma eso sale 2 de 3 3 si quieres un teleno de goma si quieres un teleno de goma no hay que hacerse copros para que te de un teleno familiar entonces te entres y te coges la tráquea depende por donde vengase que tu celular caballero por favor si lo pueden devolver la cuenta que te queda cuando lo vean la cuenta que tiene de llamada Cuba va a morir es el metro es el metro es el metro devuelta lo que es metro tráiganos el t-shirt por favor oye oye y adora esta vestida de la candelaria no adora esta vestida de el tobibol es un flamingo es un flamenco bueno oye me le voy a decir que la próxima semana reventon la fiesta como le llaman los colombianos los mexicanos la fiesta el reventon el party arripiar el palenque es para arripiarse la semana que viene un show de lujo con cosas que ustedes no han visto y otras que hay que ver que hace años que no estaban muchas cosas buenas para la próxima semana dos años dos añitos gracias mil gracias a ustedes vamos a cantarle nosotros a ellos que le cantamos estas son las malanitas que cantamos para ti para ti y adora serán para ti y 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